Y nosotros ya de antemano cuando no llegamos a formar los 11, que éramos 10, bueno, dijimos bueno, vamos a divertirnos, vamos a alentarnos y bueno, si lo podemos ganar lo vamos a ganar. Y bueno, desde el primer momento a los creo que 6 o 7 minutos hicimos el gol y de ahí ya le jugamos el contragolpe y bueno, hicimos lo que pudimos, con 10 jugadores se te hace cuesta arriba, encima con 9, así lo dejo tranquilo a mis compañeras porque dicen que son 9 y yo. Y bueno, yo lesionado y bueno, tenía que estar. Y bueno, sacamos el partido, nos podíamos haber empatado o podíamos haber hecho un gol más, seguro. Esto ha sido una constante, durante todo el año, de no poder completar o no tener suplentes, algo que en reiteradas oportunidades nos comentaste. Sí, incluso el primer partido, dos partidos jugamos con 10 jugadores. El primer partido fuimos a Sastre, en el cual Sastre B era el puntero, hasta ese momento, y con 10 jugadores le íbamos ganando 1 a 0 y nos empataron, adicionaron 5 minutos más y bueno, nos empataron en la última jugada. Y después, bueno, 11, creo que cuando le ganamos la primera rueda Sastre acá, creo que éramos 14 y tiramos papelito porque éramos un montón. Pero sí, este año, como nunca, pero no solamente el equipo nuestro, hasta a Tierra incluso se le costó reunir a los jugadores. Pero lamentablemente, al no contar con los jugadores, por diferentes motivos, por trabajo, por muchos lesionados, sobre todo el Pato Ini, que estaba siempre, bueno, hasta que este año no lo tuvimos. Y bueno, por falta también de compromiso, vos por ahí te avisaban sobre la última hora, entonces tenés que estar... Eso es lo que te enfría, lo que te da bronca es salir al último momento a buscar jugadores, algunos que por ahí por trabajo, bueno, a veces nos han dado una mano, sobre todo, por ejemplo, Mariano Turletti, que no... Estaba abocado al campo y bueno, y por ahí cuando podía, si le pedíamos que viniera, venía. Después, por ejemplo, el Isaac Rovere, este año, dice, si me necesitan, voy a estar, pero partidos puntuales, así que lo necesitamos todos los sábados, así que el que más detuvo. Sí, lo bueno que, bueno, el grupo, por más que era pequeño, siempre estuvo unido. Por ahí tenés, qué sé yo, Atirra, tenés La Emilia, que se han reforzado con jugadores, digamos, con los mejores jugadores de la zona. Entonces, por ahí, claro, entonces por ahí le sacan una diferencia a los demás. Y nosotros es todo pulmón, viste, no podemos ni pagar ni traer un jugador en el cual aportar de nuestro bolsillo. Nosotros no tenemos... Es más, no, ya me parece ridículo eso, ya, porque eso lo hacemos como para pasatiempo y para sentirnos todavía activos. Plancha queda todavía un resto para fin de año. Bueno, ustedes han quedado al margen ya de la competencia. ¿Cómo se sigue todo esto? ¿Se van a seguir juntando? ¿Despuntando el vicio, como se dice? Sí, sí, sí. Sí, incluso se hablaba de un torneo así de verano, que es muy factible que lo hagamos, como para seguir moviéndonos. Sí, 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 en eso, porque si te quedás... No, vas sumando kilos. Si no, mírame a mí. Sí, sí, te quedás y te podrás quedar, no sé, un mes, como para, bueno, recuperar energías, pero no. Yo en mi caso, no. Si me paro, chau. Ahí está. Bueno, te agradecemos mucho. No sé a quién le querés agradecer a vos por este otro año de competencia. Bueno, al club que siempre nos respalda. Bueno, el año pasado no tuvimos las canchas, este año sí. Bueno, Zomega. Y sobre todo a todos los muchachos que siempre suman. Yo soy la cara visible, pero por ahí está Sergio Pasqueta, Chate. No quiero dar nombres porque me voy a olvidar alguno, pero son los que están siempre y por ahí dejan muchas cosas para seguir en esto. Y bueno, hace ya del 2007 que estamos siempre representando al club, lo dejamos siempre bien parado. Nunca un problema, así que a veces nos deja satisfechos.